No es culpa mía, si con el paso de los años mantengo mi lugar ¿Quién lo diría? Que con el tiempo tantos sueños se han vuelto realidad Y fueron pocas aquellas personas que confiaron en mi andar Porque sabían que pronto mi vida lograría comenzar Cuanta ironía, se preguntaba si algún día tendría posición Con fantasía, que en los momentos más terribles te hacía una canción Sin darme cuenta que Dios me había dado una nueva oportunidad Voy preparado para encarar las cosas que me puedan perturbar Voy a sentarlo todo sin mirar atrás, me siento preparado para batallar Voy a vivir la vida sin preocupación y sin temerle a nada Voy a entrar del rumbo que soñé algún día A disfrutar de todo y cuando yo quería Y llévate en la mente que si a mí la vida me hizo crecer No es culpa mía, no es culpa mía No es culpa mía, si todo aquello que vivimos no tiene marcha atrás Tu cobardía, ha hecho que ese corazón no tenga palpita Y aunque tan solo esperan un mal paso para ocupar mi lugar Me he preparado para encarar las cosas que me puedan perturbar Voy a sentarlo todo sin mirar atrás, me siento preparado para batallar Voy a vivir la vida sin preocupación y sin temerle a nada Voy a encontrar el rumbo que soñé algún día A disfrutar de todo y cuanto yo quería Y llévate en la mente que si a mí la vida me hizo crecer No es culpa mía, en el barro andan diciendo que lo mío es sobería La vida me hizo crecer, no es culpa mía Porque soy bacheche, me lo dijo un congón De galla la brujería La vida me hizo crecer, no es culpa mía Después no vengas llorando corazón Ya no hay perdón, vida mía La vida me hizo crecer, no es culpa mía Yo he luchado, me lo he ganado Porque me he sacrificado Yo he luchado, me lo he ganado Nadie me lo ha regalado Y ahora te tengo gozando Con este nuevo tumbao Yo he luchado, me lo he ganado Nadie me lo ha regalado La gente mala y la buena Los tengo por separado Yo he luchado, me lo he ganado Nadie me lo ha regalado Todo aquel que me hizo daño A mi no se me ha olvidado Yo me lo he ganado Nadie me lo ha regalado Sigo abriendo mi camino Y ya no miro pa'l lado Así na' más Nadie me lo ha regalado 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 Nadie me lo ha regalado